Día 2 de noviembre, Día de Muertos, nos encontramos en el panteón de aquí de la localidad de Tlanempa, Chicontepec, Veracruz. Como podemos ver, hay muchas gentes que vienen a visitar a sus difuntos. Propiamente, como la tradición lo marca, es una forma de poder tener ese contacto subjetivo con las personas que ya no están en vida terrenal. Pero de alguna manera esto, en nuestras costumbres, es el hecho de compartir un pequeño momento con esas personas que se nos adelantaron. Pero de esta manera lo recordamos y creemos que tenemos esa posibilidad el día de hoy de tener contacto con ellos. De una manera en que podemos recordarlos y poder estar un momento en convivencia con ellos. Como vemos, hay muchas personas que están de visita a sus muertos en este panteón. El día de hoy venimos a dejarle unas coronas que son para la abuela, la abuela María. Y pues estamos aquí presentes para darle una arreglada a su tumba y dejarle una ofrenda. Aquí nos encontramos con el sobrino Félix, que viene a arreglar una de las tumbas. Este Sergio, que está arreglando el arco. Y Firulais aquí con nosotros, es una familia. Firulais también en visita a sus difuntos. Nos encontramos aquí en el panteón. Félix, que está en el panteón. No, no. No, no, no. No, no, no. Botana Reta. No, no.